de la esperanza. Conocido en las redes sociales como Dr. Tilde y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en JNI Noticias. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Encantado de poder hablar sobre libros, redacción y cultura en general. Gracias. Gracias por acompañarnos. Coméntenos, por favor, qué les motivó a escribir este libro, Generación B, Jóvenes de la Esperanza. Sí, este es el libro Generación B, Jóvenes de la Esperanza. Es un libro que reúne 21 historias de jóvenes que desde diferentes perspectivas construyen una mejor sociedad y también aportan al desarrollo de nuestra sociedad. Es un libro que muestra diferentes rostros, diferentes historias de los jóvenes que en estos momentos aportan a la construcción de esta sociedad. Desde, por ejemplo, la economía, la literatura, las artes, el emprendimiento, los deportes, las redes sociales también y la educación. Si podemos sacar el nombre de alguno de ellos, por favor. Sí, mire, en la portada aparecen los 21 personajes, entre los que podríamos destacar, entre las figuras conocidas, digamos, aparece nuestra Miss Universo, Perú Universo, Yannick Maceta, pero desde la mirada, porque ella trabaja desde Estados Unidos en defensa de los niños que sufren la violencia doméstica. También podríamos destacar la presencia de Renata Flores, quien rescata la importancia del quechua a través de los sonidos contemporáneos que ella maneja. Ella es considerada como la reina del trap en quechua. También podemos destacar al TikToker, uno de los más influyentes en el país, que es Yossi Martínez, o José María Martínez, quien desde su plataforma de las diversas redes sociales comparte ese entusiasmo y ese mensaje que nos une a los jóvenes, pero que también en el contexto del Bicentenario ha estado hablando mucho sobre la importancia del Perú. Podemos mencionar además historias como las de Solischa, es una estudiante de antropología en el Cusco, y también muy visible en las redes sociales, comparte las tradiciones andinas. Por otro lado, tenemos al estudiante de enfermería en Gardelia, en Huancayo, en el Valle, que trabaja con las plantas medicinales para ayudar a las comunidades campesinas a una mejor calidad de vida. En fin, podemos hablar también de otros personajes como, por ejemplo, los que Inilrono es un profesor que rescata el valor del juego para la enseñanza en las comunidades amazónicas de Ucayali. Hay una diversidad en realidad de historias que se reúnen en este libro. Qué lindo saber que existen tantos jóvenes valiosos que forman parte finalmente de esta generación Bicentenario. Y podría comentarnos qué es lo que le motiva a usted a reunir a estos jóvenes, a hablar de la generación Bicentenario, que muchas veces en su momento también han sido cuestionados y criticados, llamándoles jóvenes de cristal, ¿no? Que no leen su historia y que son bastante influenciables. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Mira, sí, efectivamente, el término de jóvenes, la generación del Bicentenario, surgió en noviembre del año pasado y fue, pues, digamos, evidenciado a través de los medios de comunicación, a través de las manifestaciones que se han dado, no solo en Lima, sino también en otras ciudades en el contexto de la crisis política que hemos vivido recientemente. En ese contexto nosotros empezamos a trabajar el libro, no para mostrar, digamos, esa imagen distorsionada, estigmatizada hacia los jóvenes, sino para mostrar, ¿no es cierto?, este rostro plural, diverso, positivo, entusiasta de los jóvenes, desde las diferentes vertientes, son jóvenes que tienen menos de 25 años y que viven en 14 diferentes ciudades del país, escritos por 21 cronistas, también de diferentes ciudades y de diferentes generaciones. Entonces el libro lo que pretende es recoger el espíritu. Los jóvenes ya no son el futuro de nuestro país, los jóvenes son el presente. En este libro podemos entender en su dimensión, a conocer sus historias, de cuánto están aportando cada uno de los jóvenes aquí registrados, cuyas historias se están compartiendo en Generación B. Por eso también es el nombre, Generación B, en realidad es Generación del Bicentenario, y en su título Obedece a Jóvenes de la Esperanza, son la esperanza, pero también son el presente. Efectivamente. Por favor, coméntenos cómo podemos adquirir este libro, a través de qué plataformas virtuales, de manera física podemos comprarlo. Sí, Generación B ya se encuentra en las principales librerías del país, está en la librería Comunitas, en la librería El Virrey, está también en Heraldos Negros, se encuentra en la librería Libu, en la cadena de las librerías universitarias de Libu, y pueden también comprar a través de nuestra tienda online, ArtíficeComunicadores.com, ArtíficeComunicadores.com, que es nuestra editorial y lo puede comprar en línea. Nosotros distribuimos el libro en todo el país y también viaja al extranjero. Estamos ya por lanzar el e-book y en las siguientes semanas estaremos lanzando también el formato audiolibro para que estas historias también puedan escucharse, no solo en el español, sino también en otras lenguas que nosotros practicamos en el Perú. Excelente. Qué bueno eso de fomentar la lectura en los jóvenes, en la ciudadanía, pero también es muy importante fomentar la buena ortografía y es precisamente lo que usted hace a través de sus redes sociales, el conocidísimo Dr. Tilde. Por favor, coméntenos por qué es importante escribir bien. En esos tiempos es muy importante escribir bien porque garantiza la claridad de los mensajes y nos permite a los diferentes usuarios entendernos mejor. Quien escribe bien piensa claro o que piensa claro escribe claro. Es importante en estos tiempos para los profesionales y para el público en general, los estudiantes, el ama de casa y para las instituciones y las empresas enviar, compartir mensajes claros, correctos, precisos, adecuados y también que tenga esa información valiosa que nos permite a nosotros dialogar a través de los documentos o de las comunicaciones. Por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, de los formatos o los documentos que se comparten en las diferentes empresas o instituciones. Es muy importante escribir bien porque de esa manera nosotros podemos entendernos, dialogar y también integrarnos. Aunque parezca increíble, el hecho de escribir bien nos ayuda también a alcanzar los sueños, por ejemplo, de una mejor sociedad, del desarrollo que tanto anhelamos desde el punto de vista social, económico y también a conocernos mejor las diferentes culturas, podemos integrarnos más. A través de la escritura, en realidad, nosotros alcanzamos los grandes sueños de nuestra sociedad. Doctor Tilde, un diagnóstico de lo que ocurre en las redes sociales. Escribimos bien, escribimos mal y escribimos muy mal. En las redes sociales, en realidad, es como lo que ocurre en nuestra sociedad. El reflejo se ve en las redes sociales. Hay cibernautas, usuarios que escriben muy bien, que son modelos de escritura, tienen una gran capacidad de síntesis, comparten mucha información valiosa, en pocas palabras, manejan muy bien el espacio. No utilizan abreviaturas ni siglas que a veces no se conocen, sino aprovechan al máximo el espacio. Pero también hay otros usuarios, personas e instituciones que comparten información de manera muy informal. Piensan probablemente, por un tema de una mala percepción, que escribir en las redes sociales es como escribir en la mensajería instantánea, por el WhatsApp, por ejemplo. Y entonces no hay un respeto por los signos de puntuación, el uso de las mayúsculas y minúsculas. Sobre todo la sintaxis sencilla, las oraciones cortas, los párrafos cortos. Y entramos en una dinámica donde lo que se ha publicado, honestamente, a veces no se logra entender. En reiteradas oportunidades, usted ha realizado correcciones de diversas instituciones, incluso. ¿Cuáles han sido las reacciones de las mismas? ¿Ha tenido respuestas positivas, de repente negativas? ¿Han tratado de esforzarse más al respecto? Sí, mi labor en realidad en las redes sociales es la labor de un profesor. Yo soy profesor, además de periodista y además de escritor. Entonces, lo que hago es, utilizo las redes sociales para compartir lo que a veces queda como que es el espacio reducido en las aulas, en los cursos que yo dicto, en los talleres que yo comparto con las instituciones, las empresas, y desde artífices de comunicadores. Entonces, uso las redes sociales para compartir pequeños tips. Y para ello uso los ejemplos que se difunden en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación. Mi papel no es la de un troll, mi papel no es la de cuestionar lo mal que se escribe. Mi papel no es tampoco burlarme, porque para eso no se usa. Entonces, viendo a ese tema, o sea, viendo en ese contexto, sí he recibido mucha, digamos, mensajes positivos de personas, instituciones, los contenidos que manejan las comunicaciones en las redes, donde públicamente se han comprometido en mejorar, en aceptar, en corregir. Aunque también hay otro grupo, sobre todo de simpatizantes de algunos partidos políticos, asociaciones, que empiezan a generar cierta violencia verbal. He recibido también comunicaciones muy violentas. Algo que no se puede permitir, ¿no? Algo que se tiene que rechazar totalmente, y más si se trata de una iniciativa tan importante como es la buena ortografía. Doctor Tilde, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno de los usuarios. Cuídese, gracias por su tiempo. Y recordarles a nuestros amigos televidentes que este libro ya se encuentra a la venta, Generación B, Jóvenes de la Esperanza. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a ver más.